Voy a sacar la libreta Para ser un reacomodo En mi vida personal Mucho ayuda que no estorba Y sin pelos en la lengua Voy a empezar a borrar El dinero es peligroso Porque hay mucho ventajoso Lo ven como prioridad Existen muchos amigos Que nomás te deben algo Ya no te vuelven a hablar Tengo la libreta llena Y terminando la resta ¿Cuántos me irán a quedar? Amigos y familiares Pa' mí todos son iguales ¿Quién se queda y quién se va? ¿Quién se queda y quién se va? ¿Quién se queda y quién se queda y quién se queda? Se me atoró la carreta Cuando ocupé no hubo alguien Que me ayudara a empujar Todo es pura conveniencia No más te miran jodido Se olvidan de la amistad Aprendí a vivir la vida Detectando las mentiras Y oliendo la falsedad Mi padre me dijo un día Que para muchos la envidia Es como una armaleta Tengo la libreta llena Y terminando la reza ¿Cuántos me irán a quedar? Amigos y familiares Pa' mí todos son iguales ¿Quién se queda y quién se va? El borrón y cuenta nueva Ya tengo libreta nueva Voy a volver a empezar